Walter Samuel, entrenador interino de Argentina, elogió a Perú y advirtió que no será nada fácil. Paolo Guerrero y advertencia a la selección argentina. Y así iniciamos con un nuevo video aquí en Gol Viral. Arrancamos con toda la info deportiva del día de hoy. Pieza clave de Argentina advierte a Perú previo a duelo por Copa América. No vamos a guardar a nadie. Walter Samuel, asistente técnico de Lionel Scaloni, se refirió al próximo enfrentamiento de Argentina ante la selección peruana. Además contó cómo reaccionó el DT al enterarse que fue sancionado por la Conmebol. Este sábado 29 de junio, la selección peruana se medirá ante Argentina en un partido que definirá su futuro en la Copa América 2024. Una victoria de los dirigidos por Jorge Fossati nos dejaría con chances de pasar a la siguiente instancia si no hay un ganador entre Chile y Canadá. Eso sí, la tarea es complicada, ya que tendremos que imponernos ante la actual campeona del mundo. Es preciso señalar que Lionel Scaloni no estará en el banquillo, ya que fue suspendido por la Conmebol por el retraso de sus jugadores en el choque ante Chile. A pesar de esto, los miembros de su comando técnico estarán presentes para dirigir a la albiceleste. Justamente, Walter Samuel, pieza clave en la selección, habló sobre lo que será el choque ante Perú y dio algunos detalles de la interna en el equipo. ¿Qué dijo Walter Samuel sobre el enfrentamiento ante Perú? En conferencia de prensa, Walter Samuel, miembro del cuerpo técnico de Scaloni, comentó que han estudiado a Perú durante estos días y conocen sus fortalezas y a sus futbolistas. Además, precisó que tomarán este compromiso con la seriedad que amerita la competición. No estamos pensando en guardar a nadie. Perú es un rival que vimos mucho y tienen muy buenos jugadores. Además, tienen un DT con mucha experiencia. Vamos a tratar de no dar ventajas y aprovechar los espacios que nos dé Perú. Tratamos de enfocarnos partido a partido. El rival que venga sabemos que va a ser difícil y lo vamos a tomar con seriedad, declaró. En esa misma línea, descartó a Lionel Messi para este juego porque terminó con algunas molestias de su duelo ante Chile. Leo tuvo un problema en el último partido. Para este partido no podrá estar. Vamos a estar día a día. No estamos para nada preocupados, argumentó. Walter Samuel reveló cómo reaccionó Scaloni tras su suspensión. Hace algunas horas, la Conmebol hizo oficial la sanción a Lionel Scaloni por la demora de sus jugadores para el inicio del segundo tiempo durante el partido frente a Chile. Al respecto, Walter Samuel reveló que la noticia les tomó por sorpresa y destacó que son un comando técnico que siempre ha mostrado respeto hacia todos. Scaloni está un poco amargado por la situación porque nos consideramos un cuerpo técnico correcto. Nunca tuvimos este tipo de sanciones. Cuando nos enteramos fue un golpe. A veces uno se puede quedar hablando de un último detalle, pero lo vemos como cosas de fútbol, no para sacar ventajas. En seis años ni una amarilla nos sacaron. Estábamos sorprendidos, pero hay que seguir adelante, sentenció. En una reciente entrevista, Paolo Guerrero habló sobre el vital duelo que tendrá Perú frente a Argentina. Además, dejó en claro que siempre estará dispuesto a apoyar a su país cuando se le necesite. Este sábado 29 de junio, la selección peruana jugará ante Argentina en el Hard Rock Stadium por el Grupo A de la Copa América 2024. La bicolor no solo necesita sumar tres puntos, sino también debe esperar el resultado del Chile vs. Canadá. Aunque la tarea parece realmente complicada, el equipo ha manifestado en varias ocasiones que están preparados para afrontar esta clase de desafíos. Al respecto, uno de los que habló en la previa de este partido fue Paolo Guerrero. El máximo goleador de la selección peruana confía en que sus compañeros darán lo mejor de sí para conseguir un resultado positivo. Asimismo, dejó unas emotivas declaraciones sobre su amor por el Perú y sus ganas de que el país destaque en el deporte. Paolo Guerrero y su sentido mensaje previo al Perú vs. Argentina. En conversación con la periodista Camila Zapata de The Sports, Paolo Guerrero reconoció que su nuevo rol en la selección peruana es apoyar a los más jóvenes desde su experiencia. Si bien ya no es titular indiscutible, señala que siempre intenta aconsejar y dirigir a los nuevos en esta aventura que comienzan en la blanquirroja. Yo particularmente trato de ayudar en lo que yo pueda. Lo he dicho siempre, trato de estar en todo momento para mis compañeros, apoyar. Yo particularmente me juego mucho. Todos los partidos de la selección son importantes. Trato de que mi país sobresalga. Estaré aquí cuando la selección me necesite, cuando no, apoyar también. Es mi país, mi pueblo y lo que más quiero en mi vida. Trataré de hacer lo que pueda para que país sobresalga en el deporte, declaró. El máximo goleador de la selección peruana. ¿Nada? No. ¿No te moviliza? No. ¿Quieres que te diga? La verdad no lo tomo en cuenta. Para mí soy como un compañero más y siempre lo trato de que mis compañeros, sobre todo los más jóvenes, sientan eso. Soy como ellos, juguetón y que en el momento que hay que trabajar y que estar serio, a los que me están conociendo, sobre todo los más jóvenes, trato de que ellos vean eso, ¿no? Que cuando viene el partido de selección, ya no hay la joda, no entra. Tú fuiste chico, el más chico en algún momento con Jefferson, ahora te toca ser el más grande. ¿Te ves representado en alguno de los chicos de hoy? Sí, porque veo cómo son los chicos. Algunos son más tímidos, hay otros que son más desenvueltos, hay otros que son más conversalones, hay otros que son más reservados o tienen miedo. Entonces, creo que hoy por hoy veo a los chicos jóvenes que entran a la broma conmigo. Al principio como que, ¿no? Pero hoy por hoy, por ejemplo, Grimaldo, yo hago Grimaldo, es un chico que ahora está... Pablo, piensa, o sea, me hace creer que hay una pelota ahí. Me dice, Pablo, alcánzame la pelota. Yo, todo tonto, miro y... Saca todo de picante. Sí, sí, sí. Entonces, es un chico que hoy por hoy ya entra a la broma conmigo. Pierito entra, pero todavía... Un poco más tímido. Y Brian también ya entra a la broma conmigo. Son los que, con los tres que hoy por hoy comparto y son jóvenes que al principio ni me dirigían la palabra y hoy por hoy ya conversan conmigo, ¿no? ¿Y el rol de padre de Paolo? ¿Cómo es el papá Paolo? Es lindo. Estar acompañado de mis hijos, ¿no? Obviamente tengo dos hijos en Alemania. Mi hija vive en Perú y ahora estos dos niños bebitos que tengo. Para mí es estar siempre con mis hijos, ¿no? Dos no los puedo ver mucho, solo los veo en Navidad, Año Nuevo. Después a mi hija trato de verla y mis dos bebés que hoy por hoy siempre están conmigo, ¿no? Yendo para todos lados porque se los extraño mucho también, ¿no? Cuando Paolo siente dolor, ¿a quién recurre? ¿A quién llama? Mi papá y mi mamá. Sí, cuando estoy frustrado, bajoneado, triste, los llamo. A ellos me levantan a morar. ¿Cómo se alimenta Paolo Guerrero? ¿Es importante la alimentación? Muy importante. Antes me alimentaba, me gustan mucho las menestras, como muchas menestras. Hoy por hoy estoy comiendo más verduras, ensaladas. ¿Hay un plato que no negocias, que sea tu favorito? Depende, depende de en qué momento esté. Si estoy de vacaciones o no hay partido cercano, sí, lo hemos saltado y ají y gallina, creo que. Eso no lo cambio, ¿no? Pero por ejemplo, mi día a día es menestra. ¿Sabes que me ha sacado una sonrisa la entrevista de Paolo? Totalmente, la verdad que es. Más interior, más sustanciosa, qué bueno. Si abierto, no suelto, en confianza, ¿no? Parece que entró en confianza con Cami en la entrevista y eso es un gran mérito de la entrevistadora, en este caso, ¿no? De Cami, poder lograr que el entrevistado se abra sin problemas, ¿a quién buscas? A papá y a mamá. Es importante. Todos buscamos a papá y a mamá, es lo más natural del mundo. Y muy importante también lo que mencionaba de Grimaldo, de Quispe, de no tener ese miedo al ver al gran capitán, al gran referente, sino uno más. Tú sabes, mira, Paolo Guerrero debuta en la selección, si la demora no me falla, en noviembre del 2004, partido en La Paz, ¿ya? O sea, Joao Grimaldo nace en febrero del 2003. O sea, Joao Grimaldo tenía un año y diez meses, o un año y nueve meses, cuando Paolo ya debutaba en la selección peruana. Y hoy son compañeros. No, es que la vigencia de Paolo es impresionante, ¿ah? La vigencia a lo largo de los años es para el aplauso y creo que esa es una cuestión que no debemos de dejar de lado en cuanto a agradecimiento, sin duda. Y bueno, mis amigos futboleros, así terminamos con la edición del día de hoy. Comenta qué opinas sobre las palabras de Paolo Guerrero y Walter Samuel. Déjanos tus sensaciones en la cajita de los comentarios. Adiós.